La dermatitis atópica es una enfermedad crónica y recurrente que afecta a uno de cada 10 niños. Se presenta en más del 85% de los casos en menores de 5 años. El especialista se refirió a las lesiones en la piel que ocasiona el padecimiento. Bueno, la piel roja, ciertas áreas del cuerpo afectadas, en bebés que se afecta a nivel de mejillas, se respeta la nariz y en más grandecitos, bueno, el cuello, los pliegues, donde hay intenso, intensa comezón. Este prurito intenso no los va a dejar dormir, va a tener alteraciones del sueño y ustedes saben que cuando alguien no duerme, ¿qué es lo que pasa? Pues tenemos alteraciones emocionales, el estrés, la ansiedad. Las lesiones afectan la calidad de vida del paciente, por eso es importante llevar un tratamiento para controlar los brotes, como los inmunomoduladores, que no tienen efectos secundarios, como los antiinflamatorios esteroideos, que dañan los riñones, corazón, entre otros órganos, que fueron aprobados para menores a partir de los seis meses. Como parte de la conferencia, se presentó un cuento de la dermatitis atópica, que leyó en lengua maya el creador de contenidos Santos Tuz. El 30º Congreso Nacional de Alergia, Asma e Inmunología Pediátrica, en el que se abordarán temas como alergia alimentaria, renitis alérgica, entre otros, concluirá el sábado. Con imágenes de Jorge Quimé y Maribel Vega, Tele Yucatán te informa.